Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre algunos de los hechos más desacados de la Universidad Nacional de Colombia. Cejón es una empresa de base tecnológica que brindará acompañamiento y apoyo en el mejoramiento de la calidad a los productores y agricultores colombianos, esto en un contexto de aumento de la productividad en nuestro país. Para conocer cómo nace Cejón, que es la primera spin-off de la sede de Palmira, nos acompaña en este programa el profesor Carlos Iván Cardoso. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede de Palmira y es la persona que ha estado al frente de este proyecto de la creación de este spin-off. Profesor Carlos Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, con mucho gusto Laura, muchas gracias por la invitación y pues estamos prestos a responder las inquietudes que pueden surgir. Bueno profesor, precisamente entendemos que la sigla Cejón traduce semilla mejorada genéticamente. Cuéntenos un poco más de este proceso y cómo nace esta empresa. Bueno, el origen de Cejón como tal es más o menos reciente, pero lo que hay detrás de ello tiene muchos años. O sea, yo me vinculé a la sede de Palmira hace ya más o menos 28 años. Cuando llegué me vinculé al programa de investigación en hortalizas, que fue coordinado durante muchísimos años por el doctor Franco Alirio Vallejo y algunos otros integrantes muy importantes de ese grupo como fueron Diosdado Baena, Edgar Iván Estrada, Mario Augusto García. Y yo llegué, digamos, a fortalecer el tema de las semillas como tal. Las personas que mencioné, profesores de la universidad y la facultad, eran fitomejoradores. Y digamos que esto nace como un ejercicio académico que dio origen luego a lo que fue las maestrías y doctorados de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en Palmira. Y digamos que su origen está por allá atrás. Nuestro negocio, digamos, como universidad es formar, formar investigadores. Y durante el ejercicio de formación de estos investigadores en el área del fitomejoramiento, es el mejoramiento de las plantas, pues aparecen unos subproductos que son las variedades, producto de ese ejercicio académico investigativo. Y luego, pues viene una necesidad de cómo conectar las variedades con el entorno de la región. Y digamos que si a finales de los noventas, aparecieron las primeras variedades que fueron registradas en el Instituto Colomero Agropecuario. Y nosotros hicimos un ejercicio, digamos, de producción de semillas comerciales para entregar a los agricultores de la región a través de un punto de venta en la facultad. Este ejercicio, digamos, también tuvo buena resonancia en esos años. Algunas experiencias fueron descontadas en la sede de Bogotá, donde alguna vez se reunieron, digamos, casi todas las opciones de este tipo de actividades en la sede de Bogotá. Y en esa ocasión, este ejercicio dio origen a un tema empresarial que se llamó Semillas Unapal, que estuvo su registro en el Instituto Colomero Agropecuario. Y tuvimos actividades, digamos, variables en términos de producción de semillas, entrega de semillas y venta. Muchos ejercicios de colaboración intentando hacer algo como, yo diría, pues anticipado a lo que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que el músculo económico para desarrollar esto, pues realmente siempre fue limitado. Y digamos, el año pasado, una convocatoria de Mintic, la decanatura presentó a la convocatoria para creación de empresas de origen tecnológico, denominada spin-off, y aquí estamos. Porque esa convocatoria, pues el grupo recibió capacitación para como renovar de nuevo el ejercicio y ya más, con un tema más empresarial que digamos que académico. Profesor, hablemos un poco del ejercicio que viene haciendo Sejón o complementando Sejón para apoyar el desarrollo del campo colombiano. Porque usted muy bien lo dice, pues tenemos el desarrollo académico, el desarrollo investigativo, pero Sejón viene a convertirse en esa empresa que va a permitir que ese desarrollo académico llegue al campo colombiano. Entonces, háblenos un poco de esta tarea y esta labor que viene a cumplirse Sejón desde la sede de Palmira. Bien, pues como tal vez hemos mencionado, el enfoque ha sido en especies de hortalizas. Las hortalizas en Colombia tienen una gran trayectoria, digamos, con materiales importados principalmente. O sea, el comercio de semillas de hortalizas está dominado por empresas multinacionales que ofrecen distintos materiales en el país y posiblemente en el origen del programa de investigación se tuvo en mente cómo no estar dependiendo, digamos, de, en el caso de algunas de ellas, digamos, de un tema externo. Entonces, los fundadores del grupo de investigación creo que se fue de su enfoque de cómo trabajar con, digamos, variedades locales de tomates, de pimentón, de cucúrbitas, zapallos, de manera, digamos, local, haciendo fitomejoramiento para problemas reales de los agricultores de la región, que quizás cuando tenemos materiales importados, pues no se tiene ese enfoque. Entonces, digamos que el papel de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y concretamente en el área de estas hortalizas, como les decía, pues las variedades aparecen como subproducto de la investigación y formación de doctores y magísteres y pretende, digamos, resolver problemas locales, que posiblemente sería como el punto principal a destacar con respecto a materiales importados que no necesariamente, pues, han sido adaptados a la región. Profesor Cardoso, yo quiero que se nos explique un poco más en qué consiste ese proceso de mejoramiento que por tantos años nuestros investigadores han realizado, porque usted dice, pues, efectivamente son hortalizas y son semillas que responden a las realidades climáticas y agrícolas de esa región. Cuéntanos un poco más de ese proceso. Digamos, el ejercicio del fitomejoramiento, pues, algunos lo reconocen como ciencia, y yo creo, comparto eso, pero algunos otros lo hablan como desde el punto de vista de que es un arte. Digamos, el enfoque como arte es que requiere unas capacidades innatas de los investigadores para visualizar, digamos, futuros en el sentido de los materiales vegetales que trabajan. Entonces, digamos, ese ojo clínico que les permite, de pronto, además del ejercicio meramente académico de visualizar desarrollos futuros, pues, permite esa interpretación. ¿En qué consiste realmente? De manera así como muy sencilla es incorporar genes que, digamos, pueden responder a problemáticas bióticas, como por ejemplo plagas o enfermedades, o abióticas, como por ejemplo sequías o inundaciones. Hoy en el contexto del cambio climático, el concepto de resistencia, tolerancia, sequía, tolerancia a calor, es algo que se viene trabajando muy fuertemente en los distintos programas de fitomejoramiento. Entonces, las variedades como las tenemos, pues, vienen desde su origen. Nada de lo que comemos hoy tenía, digamos, la forma y tamaño que tienen hoy muchos de estas hortalizas. Los tomates, digamos, ancestrales eran tomates muy chiquitos, muy pequeños. Igualmente, casi todos los materiales que dieron origen a las variedades que hemos domesticado a través de miles y cientos de años, pues, es diferente. Pero, digamos que nosotros tenemos variedades locales en manos de nuestros agricultores desde hace mucho tiempo. Esas variedades locales pueden ser, digamos, mejoradas para algunos caracteres relevantes para su sistema de producción, como dijimos, como resolver problemas a tolerar una enfermedad o una plaga o un factor como sequía o calor. Y entonces, ese ejercicio de mejoramiento implica identificar los genes, ubicarlos en materiales silvestres o materiales, digamos, que tengan algo de parentesco con las variedades e incorporar dichos genes a través de metodologías del fitomejoramiento, como lo son la selección y la recombinación, para que estos genes se incorporen a la variedad. Entendemos, al final, una variedad, digamos, buena, que ya estaba ahí, pero que, además de eso, tienen genes que nos permiten, digamos, responder a situaciones de plagas, enfermedades o tolerancias a sequías o calor. Bien, profe. Ahora volvamos a hablar sobre el tema del CEHOM. Cuéntenos cómo fue ese proceso, profe, de la consolidación legal o la consolidación financiera de lo que es ya una empresa de base tecnológica y que se convierte en la primera spin-off que tenemos desde la sede Palmina. Pues sí, como te contaba, digamos que el ejercicio como tal no es nuevo. Eso lo veníamos haciendo porque, porque finalmente, cuando sacamos nuevas variedades, tenemos una nueva variedad, eso no se debe quedar como un mero ejercicio académico, como un artículo de investigación que se publica en una revista. Esos materiales deben ser entregados a la sociedad. Y eso lo hicimos, o sea, eso lo hacíamos con una mirada completamente académica, o sea, donde el signo pesos no figuraba en nuestra mente y, pues, por los orígenes de los recursos, son recursos públicos los que recibe la universidad y nuestra mirada como investigador y docente de la Universidad Nacional, digamos, en sus momentos era un tema totalmente académico. O sea, nuestro reconocimiento lo visualizábamos como indicadores en términos de adopción de las variedades que pudieran decirse, mire, del 100% del zapallo que se siembra en el Valle del Cauca, el 20, 30, 40% corresponde a variedades de la universidad o de los tomates o de la habichuela o de nuestros materiales. Nuestros indicadores están en nuestra mente, digamos, en estos años pasados, puestos en cómo va bien en el impacto que podríamos dar a la sociedad a través de nuestras variedades. C-Home es algo, digamos, novedoso que aparece en nuestra, digamos, en el escenario apenas el año pasado. A inicios del año pasado, la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para apoyar desarrollos empresariales a partir de desarrollos tecnológicos, pues fue una ventana que la decanatura vio y el señor decano aplicó a la convocatoria teniendo todas nuestras experiencias previas y pues se ganó un cupo y el grupo como tal recibió una capacitación, ahora sí, como a enseñarnos a mirar que no todo tema es académico, sino que puede haber una posibilidad de generación de recursos para la universidad en sí misma, aunque también, de hecho, las spin-offs contemplan posibles ingresos para los que conforman dichas empresas. O sea, es como cambiar el chip, que no es fácil cambiarlo de cuento porque, pues, nosotros los de vieja data nunca hemos estado, pues, en esa perspectiva. Pero la idea es que esta nueva experiencia de C-Home permita la creación, como efectivamente se viene dando, de un instrumento empresarial que le genere recursos a la facultad y especialmente esperamos que los nuevos investigadores que se vinculen al grupo, porque estamos como en un periodo de transición, pues, vengan ya con ese chip resuelto del enfoque empresarial y de generar recursos. Bien, profesor, ahora si hablemos de las semillas, cuéntenos de las características, qué podemos decir, cuántas semillas son, cuántas variedades, cuál es el enfoque que se le ha dado a los procesos de mejoramiento de ellas. El ejercicio académico nos ha dado la posibilidad de tener alrededor de unos 16 nuevos materiales de las distintas especies, o sea, la sumatoria de nuevos cultivares o variedades, si incluimos tomate, pimentón, algunos recientemente ya se han tenido unos materiales de ají, habichuela, zapallos. En total, más o menos son unos 16 materiales que ya están, digamos, registrados en el ICA y algunos de ellos en camino de obtener, digamos, reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a través de lo que se reconoce como derechos de obtención de vegetales, que es una forma de derechos de propiedad intelectual que se contempla, pues, en la legislación de especies vegetales y que, pues, en Colombia es aceptada. El cuello de botella siempre de estos nuevos materiales ha sido, digamos, cómo lograr que se adopte por parte de los agricultores, pues, la única estrategia de adopción que se conoce, digámoslo así, es a través de las semillas. Las semillas es el mejor vehículo para permitir la adopción de los nuevos materiales. Sin embargo, nuestros recursos económicos para generar estas semillas, pues, no siempre fueron abundantes, son más bien limitados y por eso siempre hemos estado tratando de lograr, digamos, socios estratégicos, ubicándolos en nuestros propios egresados que puedan ser, digamos, interesados por una opción que les permite inclusive hacer desarrollos empresariales. Así lo vimos. Nunca lo vimos como que nosotros mismos fuéramos a generar la empresa. Entonces, estas variedades, básicamente, como te decía, están dando soluciones locales a problemas locales de la región, del Valle del Cauca, y yo diría que el suroccidente colombiano, porque las variedades han ido, digamos, a otros departamentos. Estudios anteriores hechos, pues, digamos, por el grupo de investigación, pues, han permitido reconocer que, digamos, unos más que otros, no todos tienen el éxito, digamos, asegurado. Siempre hay materiales que a los ojos de los agricultores resultan muy atractivos y, digamos, el cilantro precozo en su momento hoy en día ha sido reemplazado por otra nueva variedad. A partir del precozo, al cual se le han incorporado otras características, una variedad que se llama laurena, por ejemplo, es de muy amplia aceptación. Tenemos también unos zapallos bolo verde y otros zapallos para términos agroindustriales que se han generado, que, digamos, pueden ser muy utilizados por la agroindustria para diferentes opciones de productos y, digamos, que ese es como el portafolio de Sejón. Son variedades de hortalizas de unas cuatro o cinco especies diferentes que pretenden darle oportunidad a los agricultores para resolver posibles problemas de sus sistemas de producción y, de esa manera, digamos, en manera conjunta, hacer como una contribución al desarrollo bólico de la agroindustria. Profesor, ustedes como Sejón, ¿cómo piensan enfrentar el problema, por ejemplo, de la reventa de semillas? O, por ejemplo, ¿cómo ha sido el tema de la recepción de los agricultores de esas especies que ustedes están entregando? Bueno, nuestros agricultores, digamos, reconocen el sello UN. Es algo que con alegría podemos decir, pues, que el sello UN que hemos podido generar inclusive antes de que apareciera Sejón, cuando éramos un napal, semillas. Los agricultores nos buscaban, venían aquí a la universidad, adquirían las semillas acá, hicimos algunos esfuerzos con, digamos, con terceros para poder, digamos, aumentar la disponibilidad de semillas. Y esos ejercicios siempre traen riesgo de que, digamos, los materiales puedan, digamos, ser adoptados de manera no legal, por así decir, por algunos empresarios. Y luego, inclusive, hacer prácticas que no son muy ortodoxas. Sin embargo, para nosotros, independientemente de eso, el mayor impacto es que las variedades lleguen a los agricultores. El tema de cómo proteger eso, les cuento, pues, que eso no se soluciona porque eso es un tema cultural. En Colombia, en Colombia, es usual que muchos de los agricultores siembren para obtener frutas y de sus frutas sacan semillas y las pueden utilizar. La ley les permite hacer eso. En algunos casos, lo que no les permite es comercializar con terceros. Lo que nos queda a nosotros es poder decir, bueno, escuchamos muchas quejas de los agricultores de que compran semillas, digamos, de sobre, como les llaman ellos en los mercados, y se quejan mucho de la calidad. O sea, de la calidad física, fisiológica de las semillas. Y yo creo que ahí es donde está posiblemente nuestra posibilidad de competir y que el agricultor reconozca que vale la pena buscar la fuente original de las variedades y no estar comprando reventa de semillas que posiblemente no les garantiza la sanidad, la calidad fisiológica, el vigor que les permite hacer muy buenos cultivos. Entonces, yo diría que nuestro reto es que nuestras semillas logren ese reconocimiento de altísima calidad que permita que el agricultor reconozca eso. No es fácil, pero que lo reconozca, porque es muy atractivo poder comprar semillas, digamos, a menor precio, que es lo que la gente generalmente está buscando, lo que llamaríamos unos ahorros que realmente no son tan ahorros, pero que esa es la realidad, esa es la realidad de la agricultura en Colombia y no solamente en Colombia, en el mundo. O sea, obviamente en culturas y otros países más desarrollados donde, digamos, los derechos de propiedad se respetan, pues, digamos, existen otras dinámicas. Acá sí tenemos la herramienta de los derechos de obtentor y, pues, trataremos de mantener algo de control hasta donde podamos de ese tipo de cosas, pero está también en nuestras manos lograr que nos distingan en términos de excelencia de calidad de semillas como para que el agricultor no se vea atentado a comprar semillas de baja calidad. Profesor Carlos Iván, ¿cómo ven ustedes la expansión de C-Home en el mediano y largo plazo? ¿Cómo piensan ustedes proyectar este spin-off de base científica y tecnológica? Bueno, el C-Home como tal, la empresa, también estamos casi que en la creación de la misma, o sea, la resolución de creación creo que está en camino al Consejo de Facultad. Ya, digamos, todo el tema de la estructura, de costo, de la cadena de valor, todo eso fue la capacitación que recibimos, como te decía, donde ya intentaron, pues, digamos, que pensáramos como empresarios y no como investigadores, profesores. Ese ejercicio fue muy importante. Yo debo hacer ese reconocimiento al Ministerio por ese esfuerzo tremendo que hizo no solamente con nosotros, sino con muchas instituciones, no solamente la Universidad Nacional, sino otras, donde, pues, hicieron una capacitación de alto nivel que nos permitió, digamos, conocer la estructura de costos, el tema de comercialización, el tema de financiación, todas esas cosas que son importantes ya desde el sector empresarial. Entonces, algo que tenemos claro es que nosotros solos no podemos y que es necesario, digamos, buscar socios. La creación de ese home, el tipo de empresa que se crea, permite la posibilidad de hacer convenios con socios. Estamos en este instante llevando conversaciones con personas de unas ONGs en el Cauca que están muy interesadas en financiar la producción de las semillas dentro del campo experimental de la universidad como una forma de controlar mejor el tema de la, digamos, de la pérdida de los materiales. Y eso me parece muy importante. También estamos planeando un día de campo para septiembre. Estamos ya desarrollando las parcelas demostrativas para ese día de campo en septiembre. Esperamos poderlo lograr. Esperamos que el anunciado perómeno del niño no nos afecte. Obviamente, riesgos existen, pero estamos con la plena seguridad de poder adelantar ese día de campo para invitar de nuevamente a los agricultores de la región, investigadores, a toda la comunidad, digamos, de la región, para que, digamos, pongamos en la mente y la vista de las personas este nuevo esfuerzo que está haciendo en la sede de Palmeiras con esta empresa de bien tecnológico. Entonces, estamos buscando eso. O sea, socios que no solamente estén dispuestos a comercializar, sino a producir. Y esa es, creo que, la única forma que tendríamos de impactar más a la región. Bien, profesor Carlos Iván, cuéntenos a las personas que sean interesadas en comunicarse con Sejón, ¿cuáles son esos canales de comunicación? Pues, básicamente, a partir del ejercicio de creación de Sejón, pues, también se creó un correo, sejón.pal.gmail.com y en Instagram también se puede, pues, ubicar por el nombre de Sejón. Listo, profesor Carlos Iván, pues, quería agradecerle mucho su participación en este espacio y por darnos la oportunidad de conocer cómo avanza Sejón y cómo se está generando la consolidación de la primera spin-off de la sede Palmeiras. No, muchas gracias, Laurita, por la oportunidad y, pues, aquí estaremos, si nos permitan, para apoyar este tipo de ejercicios que, finalmente, pues, lo hacemos es por amor a la universidad y a nuestra región y a nuestros amigos. Bueno, a quienes nos acompañaron en esta emisión de Al Día Unal, les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación